Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En cambio, la familia de Alondra Luna, la pequeña chiquita que fue llevada por la fuerza desde Guanajuato hasta Texas, por agentes de la Interpol pensando que se trataba de Alondra Díaz, se encuentra absolutamente indignada. Pues y cómo no, nadie le corrió la cortesía de hacerle unas pruebas de ADN antes de casi, casi, pues usar toda la fuerza para llevársela hasta Michoacán primero, hasta Texas más tarde. Disculpe usted, la madre de la menor indicó que a su hija no se le practicó el examen a tiempo y que el trato que recibió fue absolutamente lamentable. Siendo las autoridades con esta niña, esta niña sí le están dando todos los privilegios y todo, los que deberían de haber sido para mi hija y aparte, este, pues lo que estoy viendo en la tela de las noticias es que es la misma juez la que está, este, haciendo el mismo proceso y ahora sí lo está haciendo bien. Desde un principio lo debería de haber hecho bien con mi hija. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Gracias. Gracias.